En el aire 3, 2, 1, tiempo Pero no lo demuestran Porque sabes que solo vienen del quiero De respuesta Pero aquí no lo demuestran Cada vez que aquí tengo toda mi trayecta Pero de palabras juridicales de la mente Porque vengo siempre aquí Tomo un referente Para que mire como saco La piedad inteligente conmigo Mejor pire clemente en el quiero Para que mire que vengo certero Porque yo no tengo piedad como el cancerbero Pero sabes que mis rimas son placentero Para todo conador Sabes que soy el más certero ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, gente! Responde, encima Responde, encima Se lo damos en 3, 2, 1 ¡FIRE! Este es el sí que me viene a contar Porque difícilmente no me vas a ganar ¡Hay una pausa, loco! ¡Pausa, pausa! Yo te voy a contar En esto sería como Pablo Escobar No voy a tener piedad Voy a matar a tu abuela Y si tu abuela está muerta en ese entierro Y la vuelvo a matar ¡Sí! Esto no es copia Esto es propia Pero lo que pasa Es que no me das la talla Porque ahorita Yo tiro la medalla No le tienen piedad Me lo traes derechito A ese sacrificio maya ¿Lo entendiste? Pero ahorita La cara te pinto ¿Qué no entendiste? No es sacrificio Sino es que te mato Con el Wowi de Egipto ¡Sí! ¡Oh, chico! El arma está buena Que no entiendes De que no estoy bien y cena Que no entendés De que en esto yo me escapo Yo te mataría Así como si fuera el capo Venís Entonces vengo atrás ¡ÚLTIMA! Porque contra mí Nunca podrás Y aquí Yo te jodo Vos no es capaz Pero yo soy capaz De todo ¡TIEMPO! 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 Que no entendés De que acabo con tu vida En esto yo iría De subida En esto me conservo Tu piel de color negro Pero no No tenés la medida ¡Ah! Tú mismo la entendiste Voy allá A comerme un kebab Que no entendés Mi nivel es tan grande Como el dinero El whatsapp Sí Pero ahorita De que vengo Te lo explico Pero mi talento Está en mi llamba Y este ¿Qué mierda habla? Somos luchero inteligente ¿No entendés? Venimos de Wakanda Sí Pero ahorita Vengo en free Pero difícilmente Vas a competir Pero ahorita Te causo un calambre Voy en el desierto Muriéndote de hambre Como siempre Pero no Pero cuéntame Última ¿A qué te pasó? ¿Qué no entiendes? Aquí te lo dirías Vos botas la comida Mientras a los de allá Les gustaría ¡Tiempo! ¡Tiempo! Mira te explicaré algo Para toda la banda Mira que aquí Yo tengo toda la masacra Que vienes aquí Tú eres un negro de Wakanda Yo soy Thanos Te mató Solo con una puta tanda Para que mire Como aquí yo lo hago Para que mire Como mi rap Te deshace Porque sabes Que yo no tengo El puto ego Pero sabes Que aquí Causo toda una masacre Como en viernes 13 Como en viernes 13 El primero que se muere Es el puto negro Para que mire Como sabes Que se entretiene Porque sabes Que la muerte Tú eres el primero Para que mire Como aquí tengo el free Para improvisar Como un puto Nicky Para que mire Que tengo el cuerpo de Vicky Pero sabes Que tengo la sencilla Y de Icii Para que mire Toda la gente Para que mire Que entienda Toda esta rima inteligente Sabes algo El chico que te mata Con el Budi De Egipto Pero sabes Que te mato Con el Budi De Call of Duty Para que mire Como aquí Sabes Como te destrozo Siempre con el muy Budi Para que mire Como saco Todo este blon Que viene aquí Enzima del Budi De esta blon Última Para que mire Como aquí Ya me entiendo El comportamiento Para que mire Que lo mato Al momento Sabes Te compare Con el conocimiento Yo soy Melioda El más fuerte De los mandamientos Tiempo Estamos en 3 2 1 Tiempo Te diré algo En esta improvisado Para que mire Que yo solo tengo El flow bien flipado Para que mire Como tengo El flow Más cebado Tu no sabes nada Por eso Es que contigo No me comparo Pero lo que pasa Es que vengo En el free Porque tu no puedes Competir aquí Que no entiende hermano Yo te dando A ti No hablamos De los mandamientos Rita ven a mi Rita ven a mi No se compara Contra mi Porque sabes Que yo tengo El flow Del puto MC Sabes algo Que es canor Siempre muere al final Por el beso De su amada Hasta nunca más Pero lo que pasa Te lo explico En el momento Porque ahorita Yo si tengo sentimiento Vos decí El más poderoso De los 10 mandamientos Este manda aquí Este mandamiento Ay ya Que buena barra No lo creo Porque sabes Que mi rap no Te lo deletreo Para que mire Como que me siento El rey demonio Porque sabes Que aquí El rap Siempre Lo controlo Pero que no entiendes Que ahorita Tengo fluidez Pero contra mi Ni siquiera podes No es egocentrismo Es lo mismo Tú mismo Ahorita lo ves Que no lo entiendes La maldición Porque siempre perdés Rimó Bes con bes Esa es la puta Sencilles De esta fluidez Eso es lo único Que podes hacer Esperaba más De este MC Y no lo pude ver No lo pude ver Lo que pasa De que me fui Inresistible Pero lo que pasa Que le vamos a hacer Lo que pasa De que Me fui a la cueva Y tuve que ir allá Pasar algo Para recuperar mi poder Última Esto va a ser sencillo Tú vas a perder Contra este flow de Nigo Para que mire Que esto es solo Un contratiempo A batallar contigo Solo fue una pérdida De tiempo Última No, no, no Pero lo que pasa Entonces dime Que hizo Yo estoy ahí En el paralizo Con pérdida de tiempo Yo lo paro Me llaman Merlin El hechizo Tiempo Ok, batallón bro Batallón A la cuenta de tres 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 Uno Réplica Tres A la cuenta de tres Dos Uno Tiempo Me gana Me parece extraño De que tú me ganes Pasarían años Entonces En esto yo me acuerdo Mi amor Mira Un cerdo Feliz cumpleaños Que buena barra mi hermano El único que puedes tirar En el borbo Anciano Para que mire Que aquí yo te gano Guau Tírame otra de morbo A ver si te dan los gallos A ver si te dan los gallos Pero no Porque ahorita En esto se emociona Que sinceramente No te da la mente Esto del morbo Solamente en narizona En narizona Pero sabe que aquí Te sacaré el morbo Con la narizona En sí Para que mire Como dice Que es la carlota De este puto maldito A ver Sácame otra Sácame otra De que no eres la amenaza Pero este cerdo Este lo destaza Pero sinceramente No eres la amenaza No, no No es narizona Es Lady vulgaraza Lady vulgaraza Toda era Lady putaza Cada vez que vengo aquí Con mi rima Que siempre arrasa Cada vez que te detasta Cada vez que te destroza Toda la puta rima Sabe que es más gloriosa Tiempo Batallón Con el jurado 3, 2, 1 Encima Un aplauso para más Un aplauso loco